y aquí seguimos con chris y se va ya en lo que parece ser el capítulo final a ver lo que tardamos puente de mando se llama tal vez el enfrentamiento final sea con wesker debe de ser porque aquí todos los malos malísimo jill que era mala era mala irving excelda y todo ya han ido cayendo vamos a poner el mapa a por cierto voy así organizada es todo cubierto cada uno lleva su magnum yo creo que puede ir bien será némesis némesis el malo malísimo el sistema de self-destruction ha sido activado si no como siempre un bombardero cargado de virus jill no has activado no todavía no todavía no todavía no hay que hacer un puzzle de suero ahora pg 60 60 70 w jill jill ay comandante se ha terminado el 3 y sólo usé dos veces la guía valió la pena pero es muy corta yo voy a jugar los remakes algún día pronto Es por aquí Es por aquí Vámonos, irse ¿Irse? ¿Pero por qué no te subes conmigo? ¿Descender? Tiempo valioso perdido Luego me dan una C En tiempo La sala de máquinas Incendio Todavía va y nos morimos Guardando ¿Ese es bueno o es malo? Ese es malísimo Ya se ocupa ella No habrá desperdicio a la Magnum Capaz de haber tirado para adelante con la Magnum Este hombre está en llamas Pero tío, no lleve ¿Qué llevó el lanzagranada? Hierba Hierba, me la voy a tomar Hierba verde Estamos súper ocupados con la hierba verde Tú Cambiar por Uso la hierbecica verde Y por eso luego me dan mala puntuación Perfecto 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 Eso, eso Se pone bien emocionante la cosa Ahí tenemos a un señor Hola Quizás Granada Bueno, da igual Que le peten a la granada Sí Desperdicio Magnum Sí Eso está haciendo No sé qué hay por aquí No está la salida por aquí Pero Ah, sí Pues mira Hierba verde La quiero Si es que las hierbas son mi punto débil Las quiero todas Pero no te cabe Repete Munición de rifle Dar a compañero Cógete munición de rifle Muchacha Take it Roger, Roger Dar a compañero Oy, 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 oy Se me la ha comido Todos estamos aquí Electrocutor perdido Gracias, gracias Seba Por gastar tu spray En eso A ver si alguno Me da algo chulo Munición para rifle Compañero Es por allí Pero No sé cómo vamos a llegar Pisé cabeza Pero bueno Pero bueno Pero bueno Estoy con todo súper mejorado Fuera de cámara He ido vendiendo Todos los tesoros Pero todo Hay algo que me está haciendo daño Constante Voy a morir Hierba verde Ahora sí Mira, mira, mira Vamos a hacer un intercambio Coge esto Ah Ah, no Mira Pulsar Perfecto Ya encontrarás algún destino Estoy súper perdida He hecho esto Voy a ver si veo bichos Gente mala ¿Qué? Ah, no Era contra la pared Contra la pared Contra la pared Tú sigue a la gente mala Contra la pared No Chris Sal de ahí Apartarse de la pared Apartarse Vale, es por allí Ya se ha bajado la reja de aquí Pisotón, pisotón No hay pisotón Saltamos Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ese te ha dejado algo curativo Roja En serio Y lo podría combinar No No ¿Qué vamos a hacer? Mira Me tomo esto He dicho que me tomo Y ahí han dejado oro también Munición para rifle Dale al compañero Chufre a bichos Irse, irse, irse Palanquita A punto de control No se puede combinar En el acto Terrible Solamente te dejan combinarlo Si ya lo tienes en el inventario Un ojo He visto un ojo He visto un globo ocular Yo me voy Que te peten al bicho Cheva me sigue Mírala, mírala Mira su flechita Cómo hace lo que puede No, no me sigue De hecho A tomar por saco El del danzacohete Cheva Ah, que había un atajo por ahí Es más lista que nadie Cheva Vamos a quedarnos aquí Esperando a todo lo que venga Porque vendrán Vendrán Míralo Una cucaracha esta Ah Mucha Mucha Muero 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 Istakil Ya sabiendo esto Cuidado Sí Sabiendo esto Vamos a ir con Uf Sabéis que me ha estorbado muchísimo Organizar Me ha estorbado muchísimo La munición de El subfusil O lo que carajo sea Retirar Y así ahora yo puedo ir Con mis combinaciones A punto Salir Equipar A tope Ahora le tenemos que dar Cada uno A accionar O ya se supone Que está esto hecho Tú puedes Epo Y no podemos ir Por aquí No sé Mira, mira, mira Mejor Mejor Porque esa habitación No era sitio adecuado Para acorralarse Con las cucarachas Contra la pared No Epo Para ganar Tienes que ir Con actitud Que os peten Otra vez Y será verdad Pero bueno A ver si yo Le estaba yendo Por el lado Esto no puede ser Esto no puede ser No, esto no puede ser Esto puede ser Punto Por el lado Que estaba el bicho Sí, Neo Cruel Saltamos Me voy a ir Nos quitamos primero Del lanzacohete Ah, ya no está ahí Bueno, 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 bueno Que agobio Y esto Se puede Se puede Fíjate Todo lo que hay ahí Anda, anda Abre Mejor que no te sorprendan Mejor aquí Que hay un pasillo largo A enterrarte Con explosivo Ahí dentro Se ha ido a cuenca La granada La granada Sé bien Qué está pasando aquí Demonio amarillo Demonio amarillo Que esto ya se viene Conmigo A USA A Washington Porque poco buhonero Voy a encontrar Después de esto Que es el capítulo final Pero bueno Pero bueno Pero bueno Cambiar de estrategia Ahí Te han puesto ahí Un montón De cosillas Para usar Vamos a la siguiente Habitación Están debajo Están debajo Debajo de ti Imbécil Cargas de nitrógeno ¿Qué? Esto Para hacerme Para lanzagranada ¿Verdad? Combinar Creo que sí No te cabe a ti Sheba ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué te ha herido? ¿Qué te ha herido? Pero si estamos a salvo Ah No estamos a salvo Dale Sheba Que están súper nitrogenados Dale Mira, mira Que le puede hacer gancho Y le puede hacer de todo Perfecto Perfecto Bueno Perfecto Por lo menos No te hacen Está aquí Uy Que te salía Y un golpe De gracia ¡Mira! Hay soldados Esto si es para los soldados normales Que guay El golpe de gracia Me encanta Y estos han muerto ya Oh Que bueno el nitrógeno Que bueno el nitrógeno Buenísimo Buenísimo Vamos con Granadas Ese hombre No sabe ni por dónde Le va a venir Estaba ahí Disimulando Conmigo no va la cosa Yo soy Un hombre Que pasaba por ahí Ah La ha explotado La ha explotado la cabeza Que bueno Solo quedan tres Tres tarjetas Son tres No Mira cuántas hierbecicas Tú Mira Te cambio Y la desecho Estoy harta de Estoy harta de huecos Ocupados Combinar con Y ahora podríamos ir arriba Que había una planta roja Pero da igual No tiempo que perder Ah Que quedan tres cargas De nitrógeno Neo Pero oílo bien Que ha ido todo Que hay aquí Cargas ácidas Quiero usar el ácido También Voy a usar El Desperdiciando Solo para que me quepa El ácido Vale Y tú Hay algo más Que puedas desechar Va con las manos Vacía La mujer Dame Y ahora Desecho La granada Esta Y Así me puede Caber el spray ¿Para qué el nitro? Para todo lo que encuentre Para congelar Utilizar tarjeta No Primero voy a ir equipada Con lo que a mí me gusta Esto Y ahora Y ahora me lo voy a combinar Combinada Así se conservan Y para las papas Fritas Leis El nitrógeno es un elemento volátil Que se usa para explosiones Entre ellos Armas Autos Y para congelar cosas Algo así Dice Yuna Tú sí que has estado conmigo En el directo de YouTube Porque eres Yuna ¿No? Sí, sí, sí Es la Yuna de YouTube Dice Hola Por fin pude conectarme a Twitch Los ojillos naranjas De Wesker Pero bueno, no Me está lanzando Unas gafas No ¿Segura que lo necesitas? Sí, Maldoran Lo necesito todo Esto va a ser imposible Tengo que ralentizar a Wesker Con la nitro Con la nitro No, con el nitro Nitrógeno No confundís con nitroglicerina Ah Tridimbao también está en YouTube Pero nos va a decir Su usuario Será una incógnita A mí sí me importaría Saberlo Y sueles participar Con otro nombre Y yo interactúo contigo Y te digo cosita El suero El suero Hay que ponerle suero Para que esto sea estable Pínchale, pínchale En el muslo Solo te ocupará espacio necesario Pero lo iré gastando todo Yo ahora le tiro a Wesker Todo lo que tenga Dejas comentarios En mis vídeos Recientemente Eso es muy fácil entonces Saber quién eres Compórtate Este es un canal Family friendly Super family friendlísimo Ah Claro Para romper las cajas Hierba verde Qué buena Qué buena Pero no Ocúpate del lanzacovete Mejor Vale Interruptores Aquí tenemos uno Ahí hay otro Y ahí hay otro Perfecto Y ahora Que no sabe Por dónde le viene Wesker Uy Pero si te lo has comido Pero si Estabas ya Hay que subir A por más Seba le está dando Duro Mira de vez en cuando Por si lo tumba Vale, vale, vale Oro Y cohete ¿Para cuándo? Al Resident Evil Zero Porfis Jugaré Después ¿Te acordás Que dijiste? Sí, 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 sí Se jugará ¿Quién irá por detrás? Alejo Tío Deja esto en el suelo Inmediatamente Pero si esto es fácil Carga un cohete Sí, pero es que me lo esquiva todo Dispara una vez y a paseo No Me está esquivando todos los cohetes Que le lanzamos Primero lo he intentado con Seba Y después yo Y este tío Y este tío Lo esquiva todo Déjame que rompa esto O es que Ahora tú Vas por el lanzacohete Vale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Se lo meto yo! ¡Yo se lo meto a Seba! ¡Me encanta! Por eso no lo sabía Ya Lo sabía No sabía Combinar Venga Seba ¡Dale! ¡Dale! Dispara desde su falda Aquí hay mucha luz Vámonos abajo A lo negro Ah Y voy a coger ¿Por qué pensabas Que te decía Que necesitaba un cohete Si lo cargas tú Ella tarda menos No sabía Entonces Si es muy colaborativo El juego Claro que sí Dale Seba ¡Dale! ¡Dale! ¡No venga a curarme Seba! ¡Dale! ¡Dale a Wesker! ¡No! ¡Seba! Esto es patético ¡Dale a Wesker! ¡Por favor! ¡No! Esto es muy triste Vámonos a lo negro Ahora no ve nada Uy Uy por aquí yo veo mucha luz Está dando patada Él solo No sirve nada Que ella le dé a Whisker Si te estás muriendo Hacéis falta los dos En por ir en place Bueno Ella ha ido por un cohete Preferiría que no lo hubiese hecho Porque Lo malgasta todo Después hay un programa Que se llama Chetang Enjin Para hacer trampillas Ahora que está de espalda ¡Rifle! Voy a dar de primero a la luz Estamos ahora Súper negro Tiene el cohete en la mano Y entonces yo Que no te veo Whisker ¡Bum! ¡Corre! ¡Corre! ¡El toque de gracia! ¡Pínchale! Bueno Gracias Gracias por curarme Venga Seba 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 ha vuelto a dejar El lanzacohete Yo he estado todo el juego Ahorrando Granadas Y quiero que se usen Eso funciona mejor Cuando te No te mira a ti Por la espalda duele más Como con saco Va por un cohete Ni se te ocurra Seba Te lo doy yo Que tú lo desperdicias ¡Ay! Por favor Por la espalda Estando oscuro No te ve Pero ¿Y por qué Le voy a hacer más daño Si no me ve Que si me ve? Si el daño es el mismo Le estoy dando con las granadas Pero bueno No cuestionaré No El daño es Que te está equivocando Toda la granada ¡Ah! ¡Ah! Mi granada Mi preciosa granada ¡Dale Seba! Que estamos ahí Todos negros Dale ¡Perfecto! Muy buena 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 Dale 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 ¿Cuántas veces Habrá que hacerlo? Buena Buena ¿Ah ya? Oh 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 Estamos aquí Bien Amin ¿Cuánto llevaba ahí? Criatura Acaba de llegar Con cereales Pues llevo dos horas Con esto Ahora la parte más chunga No el boss Lo del avioncito Es horrible Me está dando miedo Me está dando miedo Me está dando miedo Dimensión ya salió de la pileta. ¿Son Quick Time Events? ¿Todo lo que viene? Genial. Me parece estupendo. Estoy preparada con los dedos ahí. Garganjo. Y si lo falla, comienza desde antes de los cohetes. Ché, pues estuve escuchando tu vídeo de salud mental. Tenés que hacer más vídeos solo hablando de lo que sea. Muy bueno todo. Mucha gracia Dimensión. Me alegra mucho escuchar eso. Estoy preparada. Wesker solo quería anabolizantes para la velada del año 4. Y mira, leionki perdió. Se autoguarda ahora cuando Wesker termina. Vale. Un nuevo genesis está en la mano y yo seré el creador. ¡Oh! Seba, no, no. Wesker sabe hacer insta kills. Es raro que no le haya hecho uno a ella. Uy, esto me recuerda a lo del... Era un Tyran El Tyran del avión Cerco de Verónica Qué horrible Si viene Mira como Wesker se intenta Agarrar a Sheva como una cuerda Uy, uy, uy No, Sheva no me pongas ojitos No me los pongas No, ¿por qué me acuerdo de Jill? Todo está pasando igual Jill, pero Jill está viva No es que muriera ni nada de eso No Estamos haciendo una cuerda humana Qué divertido Genial la actitud de Wesker Me representa Ya que me muero Os llevo al infierno, pero Wesker Por favor Bien, Nepo Pulsaste botón y la salvaste Sí, Abin Ha sido muy difícil Ha sido He tenido que estar súper rápida Y avispada ahí Wesker cae al mar El avióncico se estrella Pero Wesker reaparece En el avión estrellado Puto respawn Oh, ¿por qué ahora me están dando Cosas que coger? ¿Qué va a pasar aquí? No quiero, eh Take it Take it you Todo Esto me lo cojo yo Eso es que no lo coja nadie Que no tenemos pistola Está cansadito Chris Pero full vida Pobre Cristo Sus compañeros se terminan Sacrificando casi todo Y lo de Rebeca es opcional Pero Wesker What the fuck Why ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué momento? Si me cuesta mucho esto Sal y jódalo con Sheba Que se vuelve más fácil Haré lo que pueda Vaya papucho Mi objetivo es súper chido Es un clon Es un clon Yo le voy a tirar Todo lo que tenga Wesker le dirá I have the high ground Uy, Epo Viendo a Wesker sin playera Se parece a Juan Luffy Epo, cara de pervertida Es que no entiendo por qué Punto de control Yo te lo tiro todo Wesker Me da igual Uy, uy, uy ¿Está aquí? ¿Qué? Mira como le quema el dinero En las manos Sí Vamos a correr, 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 correr Sigue a Sheba ¿Cómo que retrocede? Esto era obligatorio Que pasara, ¿no? Hay que ir a una zona elevada Voy a una zona elevada Dicho y hecho Estoy súper elevada Le doy No, no le hago nada Es lo que decís Me quedo aquí Para siempre ¡Le tiene! ¿Qué? ¿Le tiene de verdad? No está Chaval Pero si le tenía Yo he ido para darle al tentáculo Tenías que seguir de frente A la roca gigante Y darle una paliza Venga Que estamos ahí A punto A puntísimo A la roca gigante Y darle una paliza Hay una roca gigante Ahí ¿Cómo la puedo ¿Cómo puedo ir a ella? A cuenca A cuenca Lanzagranada A cuenca Abajo No arriba Por abajo Cuando para eso Baja y sigue Bajo y sigue Por lo menos he vivido Para contar Debería haber un autocontrol Ahí Guardado No, 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 no No sé bajar No me sé bajar Soy como un gatito atrapado ¿Cómo me bajo de aquí? No puedo Ahí no le hago nada Tiene que ser cuando lo atrapa ella Vale Aguanta, Sheba ¿Y yo qué hago? ¿Le tiro la roca? ¿Ah, sí? ¿Le disparo ya? ¿Del tirón? A cuenca Mapa, mapa, mapa Mapa Por abajo Por abajo tal que así Por aquí Mira, mira Estoy súper abajo Voy por aquí Mira qué roca Más Sí, sí, sí Qué fuerte soy, ¿eh? Pues sí Había que ir a darle Una paliza a la roca Perfecto Sí, la tienes Venga, vamos a darle Un poquito Un poquito De nada, ¿no? La cabeza Ay, que me da Que me da Que me da No me gusta esto, ¿eh? Me va a tirar a la lava Me va a tirar Creo que le hacía más Con la granada Seguro que me está diciendo Pues no le estás haciendo nada Me voy No, no No te deja No te deja No le estoy haciendo nada Voy con la pistola Ah, pues sí Que era con la pistola Yo Y toda la razón Porque nunca Lo hago caso Chaval Chaval No hay tiempo Que perder Rápido Sniper Sniper Se va Está ya atacando No La ataca, la ataca Bueno, está centrada en mí Está centrada en mí No te veo O es que Ahí viene Ahí viene ¿No te queda? Sí te queda Te queda Uf Uf, se va Uf, se va Uf, se va Se apunta al volcán El volcán es mi peor enemigo En todo lo que está pasando aquí Me va a tirar Me va a tirar Hay que huir, ¿verdad? Fue con Seba Pero Seba es la única inteligente aquí La va a matar arriba Para mí Ay, qué bien Gracias por ese punto de control Señor Jesús Ay De la que se salvo Y ahora quédate Quieta en la entradita esa de la cuesta Y dispara sin parar Gracias por el Consejo Disparo sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Uy 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 Que viene Que viene Que nos enviste Aquí ya no está haciendo nada ¿No? La pistola Cuando se ponga de rodillas Corra por él No me quedan balas Se va a poner de rodillas ahora Que se va a poner Que se va a poner Míralo Míralo Uy 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 Que no se pone Eh, ahora Yo le doy Le doy con cuchillo Buena esquivada A mí se me prometió Que lloverían balas ¿Dónde está Mi lluvia de balas? Eso no cuenta Como rodilla Para nada ¿No? No Si dale un besito En la frente Y así le ganas ¿Te imaginas? En el Resident Evil 4 Había un Jefe final Que con el cuchillo Iba a desfabular Rodilla Rodilla Uy no Aquí Pero si tiene un montón De balas Tiene un montón De balas Ahora me dirás ¿Dónde? ¿Cero? ¿Cero? ¿Lo dirás Por las balas Que tiene ella? Fíjate A él Que ya está liquidado ¿Sí? Pues vale No muere A cuchillo A cuchillo Uf Que duro Este está a puntísimo Se va a poner de rodillas Ya, ya, ya Sigue al cuchillo No te pares A mirar El inventario Estoy esperando Mi lluvia de balas ¿Dónde está Mi lluvia de balas? Nada Ya está Nada Nada que hacer Uy, uy, uy Que tengo tantáculos Encima Socorro No me gusta La lluvia de balas Ha sido una de rifles Nada más Y las pilló Sheva Ya está Ya está Le he hecho daño En la columna vertebral ¿Qué dice Sheva? ¿Pero cómo se va a ver muerto? Qué asco Tentacle Venga, método fácil Empieza el combate No hagas nada Deja a Sheva disparar Asomará la lucecita Cuando la veas Corre por Wesker Te dirá que pulse algún botón Lo pulsa y se acabó ¿Sí? No hago nada Dejo a Sheva disparar Asomará la lucecita Cuando le veo Corro por él Seva no dispara No dispara tanto Como yo quisiera No dispara tanto como yo quisiera No haces nada No hace nada No le dé abracito a buscar Ya está asomado Contener, contener Contener, contener Joder, Sheva Qué buena Qué buena Ya está, ¿no? Se acabó Es más gracioso Cuando de repente Sheva aparece con pistola Y pega cien tiros Pero ya ¿Se acabó O va a haber otra evolución más? El juego Se lo ha pasado ella Siempre ocurre así Pero imagino Que si a Sheva La usa tu amigo Pues será tu amigo El que se pasa la partida Ah, mira Jill haciendo de ¿Cómo se llama este hombre? Brad Jill haciendo de Brad En el helicóptero Salvador Que falta otro QuickTime Event ¿Qué? Nah Este es un método Que no puntúa ahora Cuando te dan La clasificación del nivel No quiero ver La clasificación del nivel Que no me puntúen Por favor He muerto 25 veces Nooo Estoy atenta Uno cada uno Guau Que estoy aquí Con mi amigo Imaginario No hombre Nooo Pues que Esto es una parida Usan dos bazookas Para decapitarlo En vez de reventarlo Te odio Vamos Epo Tú puedes acabarlo Pues claro Soy compañero Era un clon No pasa nada Le diste bien Epo Increíble Pero Siempre que me dicen Lo de los QuickTime Event Y todo eso Tú me estás trolleando Realmente ¿No? Ah Josh Estás ahí Qué bien Josh Anderson Le sacará de nuevo Era un sucio clon Está despedido Por enchufar a su esposa En todas las pelis que hace ¿La han despedido? Anderson Finally Pues esto ha sido todo Resident Evil 5 ¿Qué nota le damos? Ha sido súper desagradable Este juego Helicóptero 10 de 10 Ahora te falta el DLC De Jill y Josh Ah Me gustaría Estaría muy bueno No hay escena post crédito Ni nada Ahora van a ser Canticos africanos ¿No? Es que esto es África El mejor Resident con amigos De lejos Pues no sé Si te puedo saltar Yo te he saltado A ver la puntuación Uy Me han dado una B Qué bien Y solamente he muerto 16 No 25 Estupendo Juego Yo también te quiero Hemos desbloqueado El archivo Albert Wesker Y ahora puedo jugar Los mercenarios Y ahora puedo usar A Sheba En selección de capítulo Y nueva partida Y ahora puedo jugar El modo evasión A la desesperada Claro Bueno pues si me lo pedí Veo que tenéis ilusión Y Una propinilla Pues lo haremos Ahora puedo elegir A Chris Heavy Metal En selección de traje Ahora puedes elegir A Sheba Cuento de hadas Eso quiero A ver Quiero Quiero ver Como el traje Sheba Cuento de hadas Eso Eso me encanta Datos Evasión a la desesperada Es una misión De Jill y Josh Juntos a por el helicóptero Yo ya he completado Resident Evil 5 He cumplido con España Y los españoles Y con Latinoamérica unida Ya me contaréis En los comentarios Y me decís Si tenéis ganas De que suba El siguiente Esto ha sido todo Muchas gracias Por haberme acompañado Y que vaya bien la cosa Gracias